La sentencia llega gracias a Fortuna, una galleta salada con suerte. Señores participantes, les pido que tomen posiciones. En mi poder tengo el sobre con la votación de la web. El elegido o la elegida, el favorito o la favorita del público. Ellos han votado durante todo el programa y hay un favorito. Ese será salvado inmediatamente de la sentencia. Vamos a aclarar un detalle en este momento. Quedan 11 participantes. El lunes habrá eliminación y se irá uno más. Cada dos días habrá eliminación. Hoy día nuestro jurado tendrá que decidir quiénes sí son los artistas que ellos representan. Les recuerdo que nuestro jurado decide, bueno, cada jurado decide por sí mismo cuál es el que decide salvar de la sentencia. Aquí ellos no se ponen de acuerdo. Por eso es que pasan las cosas que pasan todos los días. Vamos a preguntarnos en este momento. ¿Quiénes se irán a sentencia? Hoy serán dos. ¿Tal vez será Mark Anthony? A pesar del cariño del público, podría ser Kurt Cobain. Una excelente voz e interpretación podría ser Rocío Durcal. ¿Juan Gabriel Fenomenal? Una histriónica, Liza Minnelli, se puede ir a sentencia. O tal vez, Bebe. Señoras y señores. El público ha decidido vía web quién es él o la favorita. Mucha suerte a los seis participantes del día de hoy. El favorito con 79% es Kurt Cobain. Como bien nos decía, su vida ha cambiado de una manera impresionante. El público lo ayuda y lo ayuda. Nos quedamos todavía con Mark Anthony, Rocío Durcal, Liza Minnelli, Bebe y Juan Gabriel. Y es el momento de pedirle a nuestros jurados que comiencen a tomar una decisión. Los que ellos nombren serán salvados de la sentencia. Los que no sean nombrados se irán a sentencia y deberán presentarse con los sentenciados del día de ayer. Y uno se irá. Fernando, te escuchamos. Juan Gabriel se salva de la sentencia. Nos quedan cuatro participantes aún. Es el turno de Mari Carmen Marín. ¿Quién sí es Mari Carmen? Te escuchamos. Sí es Mark Anthony. Mark Anthony. Se salva de la sentencia o lo salva Mari Carmen Marín. Le pido a Rocío Durcal, a Liza Minnelli y a Bebe que den un paso adelante conmigo. Estas tres participantes, estas tres artistas han dado el todo por el todo en este escenario. Lo han hecho estupendo a mi parecer y probablemente al parecer del público. Las caracterizaciones son impresionantes. ¿Cómo te sentirías si fueras sentenciada? Bueno, si me he equivocado esta noche, me correspondría posiblemente. Lo dejo a decisión del jurado. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Liza. Sentencia. ¿Qué se le viene a la mente? Sentencia. ¿Qué se le viene a la mente con esta palabra? Nada. Simplemente continuar. Seguir adelante. Sentencia es continuar ya sea para eliminación, pero es continuar, ¿no? Eso es un inicio. Nos hemos hecho conocidos en este programa y agradezco muchísimo. Pero no es el fin. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Una excelente posición. Bebé. ¿Qué pasaría si queda usted sentenciada? Voy a seguir dando todo de mí como hasta ahora. Voy a rajar. Voy a poner todo aquí. Voy a poner todo aquí para todos ustedes. Igual. Voy a seguir para adelante. Muy bien. Muy bien. Mucha suerte a nuestras tres participantes. De ellas tres, una será nombrada. Esa será salvada de la sentencia. Las que no sean nombradas, serán a sentencia el día lunes. Ricardo Morán. Está en tus manos el nombre de la que no será sentenciada. Te escuchamos. Sí, es. Bebé. Se salva de la sentencia, bebé. Se va a sentencia. Liza Minnelli y Rocío Durcal. Muchísimas gracias a todos ustedes. El lunes, es lunes de eliminación de 11 participantes. Nos quedaremos con 10. Estará Tito Nieves en la noche de eliminación, Amy Winehouse, Liza Minnelli y Rocío Durcal. Muchísimas gracias, señores del jurado. Canincita. Un beso para todos. No se pierdan. Lunes, día de eliminación. Gracias. Chao. Chao.